Hola chicos, buenos días. ¡Hola! Hola, a ver chicos, vamos a empezar, como les decía, vamos a empezar con las estaciones del año, ¿ok? Estaciones del año. ¿Alguien me puede decir qué son las, cuáles son las estaciones? Tenemos cuatro estaciones del año. ¿Cuáles son? A ver, les voy ayudando. ¿Cuándo hace calor fuerte, estamos en verano? En verano. ¿Qué estaciones más tenemos? Cuando llueve. ¿Ya? A ver, ¿en qué estación estamos cuando estén saliendo? ¿Hacer pasear su... ¿Hacer volar? ¡Cuatro hay! ¿Ya hay cuatro? ¿Estaciones? Hay cuatro. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son las estaciones del año? ¿Cuáles son las, cuáles son las estaciones del año? Muy bien, Sebastián. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Vamos a ver los estados de las estaciones del año. Aquí en el libro llevamos como título The Four Seasons. The Four Seasons. Las cuatro estaciones. ¿Por qué he reviado esto? Ahora, dile a la mamita. Four Seasons. A ver, ¿quién puede repetir conmigo? Ariana. Ariana, a ver, repite conmigo, Ariana. The Four Seasons. The Four Seasons. Muy bien. The Four Seasons. The Four Seasons. Tiago, tu turno, Tiago. Tiago, ven. Tiago, repite conmigo. Come on. Tiago, repite conmigo. The Four. Ven, ven, ven. Tiago. The Four. The Four Seasons. The Four Seasons. The Four Seasons. The Four Seasons. A ver, las cuatro estaciones. Sebastián, ¿te falta a ti? Sebastián. Sí. Sebastián, activa tu audio. A ver, ¿quién está con el nombre de Virginia? Virginia, Bianca, Virginia Estrada. Verano, invierno, otoño, primavera. Hola, ¿quién está con el nombre de Bianca, Virginia Estrada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ven, no me dicen. Ok. Ya, bien, vamos a continuar. ¿Quién me dice en qué estación está el puntero? La primera imagen, ¿en qué estación está? ¿Quién me dice? Verano. Verano, muy bien, verano. ¿Por qué es verano? Porque está haciendo bastante sol, ¿verdad? Está picando. Bastante sol está haciendo. Verano en inglés. Invierno. Verano en inglés. ¿Cómo se dice verano en inglés? Verano en inglés se dice summer. Sa-mer. Summer. Sa-mer. Sa-mer. Summer. Invierno. Ya, a ver, ¿quién me dice, cómo se dice verano en inglés? Me levante la mano. ¿Quién, quién? Summer. Vamos, ¿quién? Muy bien, Ariana. Summer. Summer. Ya, el segundo. La segunda imagen. Donde hay un niño abrigado con un árbol sin hojas. ¿Qué estación es esa? Dame. Otoño. Otoño. Muy bien, Ariana. Otoño. ¿Qué pasa en la estación de otoño? A ver, ¿qué ocurre con el clima? Porque los árboles se rompen. Ok, y las hojas del árbol se caen. Las hojas caen. Se caen. Se caen. Otoño. Cuando se vio, se vuelan las hojas en los árboles. Ok, muy bien. En otoño, el viento corre fuerte, ¿verdad? Ya, ahora. Otoño, en inglés, se dice fall. 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 F-O-L. Fall. Se escribe fall. Fall. F-A-L-L. Pero se pronuncia fall. Fall. A ver. Fall. ¿Quién me dice cómo se pronuncia otoño en inglés? Fall. Muy bien, Ariana. Fall. Tiago, ¿cómo se pronuncia otoño en inglés? ¿Tiago? Fall. Fall. Tiago, muy bien. Sebastián, ¿cómo se dice otoño en inglés? Fall. ¿Sebastián? ¿Qué? ¿Cómo se dice otoño en inglés? Fall. 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 Muy bien, fall. A ver. Mirad, very good. ¿A quién no le he preguntado? ¿A quién no le he preguntado? ¿A quién no le he preguntado? ¿Cómo se llama el niño que tiene el nombre? Bianca Virginia Estrada. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿alguna señito que me pueda ayudar? ¿Cómo se llama el niño? Bien, bien, bien. No responde. Vamos a continuar entonces con la siguiente estación. ¿Cómo se llama la siguiente estación donde está lloviendo? ¡Invierno! ¡Invierno! Sebastián, ¿en qué estación es donde está lloviendo? ¿Sebastián? ¡Invierno! ¡Invierno! Ok. ¿Qué hago? ¿Cómo se llama esa estación? ¿Qué hago? ¡Invierno! ¡Invierno! Muy bien. A ver, invierno, en inglés se dice winter. 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 Winter, ¿ok? No sé si han escuchado del chocolate winter. ¿Lo que tenemos en Navidad? El chocolate son rico. ¡Claro! ¡Claro! Chocolate winter. Ok. Winter es invierno. Ok. Invierno. Y por último tenemos la estación de... ¿Quién me dice dónde están los pajaritos, las flores? No sé si han escuchado los pajaritos, las flores, 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 las fl